Debido al conflicto jurídico de tierras entre Nayarit y Jalisco, el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, dijo que instruyó al titular de Desarrollo e Integración Social a que acuda a la zona de la Sierra Norte para apoyar a los jaliscienses huiráricas. Dijo que está en constante comunicación con la Secretaría General de Gobierno de Nayarit para que prevalezca la paz en la zona. Habla el titular de la política en el interior de Jalisco, Roberto López Lara. El señor gobernador se le pidió ya al secretario de Desarrollo Social se traslade a la zona más cercana del lugar, que es en Jalisco, para que vea qué tipo de apoyos necesitan estos jaliscienses huiráricas para que estén lo mejor posible ocupándose. ¿No hay riesgo de enfrentamientos? Bueno, yo he estado en comunicación con el secretario general de gobierno, ocupado y preocupado de la situación. En el tema de los ejidatarios que mantienen su plantón en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Roberto López Lara indicó que están reuniéndose con los afectados y personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para evitar mayores afectaciones a los usuarios. Habla Roberto López Lara, secretario general de gobierno. El secretario general de gobierno, por instrucciones del gobernador, les ha solicitado a ambas partes que, primero la cordura en el tema y sobre todo a los ejidatarios en ese sentido, si bien es cierto tiene una resolución, esa resolución también hay un mecanismo jurídico que se llama aclaración de sentencia. En esa parte están ahorita. O sea, ya ganaron el... López Lara dijo que espera que las mesas de diálogo entre los ejidatarios y la SCT rindan fruto para que puedan esperar los tiempos del proceso jurídico, señala informativa Henry Saldaña.